La oportunidad de dirigirme al pueblo caentano, estamos trabajando, trabajando intensamente, como usted lo ha señalado, el día martes ya hemos iniciado nosotros el procedimiento para ordenar nuestro comercio ambulatorio. Nosotros, esta medida que estamos adoptando, no quiere decir que vamos a perjudicar al humano comerciante, al contrario, vamos a darle las facilidades para que ellos también desarrollen su economía, que puedan tener las condiciones adecuadas para que generen ese recurso y eso pueda ser advertido hacia sus familias, que no lo entiendan mal, al contrario. Pero lo que queremos es recuperar el orden, el visitante que viene y pasa por ese lugar, por el óvalo, o nosotros mismos como ciudadanos no podemos vivir en desorden, tenemos que recuperar nuestro ornato, tenemos que tener una ciudad limpia, una ciudad ordenada, eso es lo que siempre se va a pregonar, y mantenerlo, no solamente al inicio de la gestión, sino durante los cuatro años. Alcalde, ahí en el óvalo hay esos puestos que están cerrados, ¿hasta cuándo van a mantener cerrados esos puestos? Lamentablemente en ese sentido hay un problema de litigio, está judicializado, nosotros no podemos intervenir, pero ya estamos tomando las medidas en la parte delantera donde había una jugadería, no sé si ustedes se recuerdan, jugadería Aida, esa parte lo vamos a convertir en un centro de serenazgo, donde van a estar las cámaras, donde van a estar visibles los televisores, un centro de operaciones en serenazgo, eso se va a convertir dentro de poco, ya estamos haciendo los estudios correspondientes, yo creo que vamos a recuperar también en ese sentido algunas condiciones de la ciudad, y sobre todo lo que nos pertenece al municipio, y darle lógicamente en algún momento facilidades también a los comerciantes que están en la zona ubicados. ¿Cuál es la solución que se le va a dar al comercio ambulatorio? Por el momento reubicarlos, lo importante también el día lunes ya nos hemos reunido con los comerciantes del mercado, vamos a tener una reunión también con los comerciantes del mercadillo que está al lado del mercado modelo, entonces en ese sentido estamos ya conversando permanentemente con los comerciantes, estamos ambulatorios y lógicamente los formales, con la finalidad de que tengamos ya algunas soluciones ante el problema que se ha suscitado pues hace 16 años, el mercado hace 16 años que fue demolido y que lamentablemente hasta el momento no se encuentran salidas, no se encuentran de repente algunos acuerdos entre la autoridad y los comerciantes para poder de una vez tener un mercado que tanto merece nuestra ciudad capital. Estas acciones, si bien es cierto, son saludadas por un gran sector de la población alcalde, pero también hay que recordar que fueron hechas por las anteriores gestiones en los primeros meses, lamentablemente no se continuó. Me pregunto y nos preguntamos si esto es parte de un plan, por eso la pregunta también era, ¿qué va a pasar con los ambulantes? ¿Dónde van a ser los ubicados? Es lo que se pregunta en ellos, ¿dónde van a ir por ejemplo? Sí, es cierto, gracias por la pregunta, en realidad nosotros desde que estuvimos en campaña electoral, ahora ya ejerciendo funciones, hemos planificado un trabajo para nuestra provincia, hemos planificado para la ciudad capital mantener el orden, el orden público a través de nuestros comerciantes, lo dije hace un momento y señalé claramente, que no podemos nosotros de repente ser intransigentes, no podemos también perjudicar a nuestros amigos comerciantes, sobre todo los ambulatorios, y que son de repente informales, como se les dice. Nosotros les vamos a dar algún tipo de facilidad también, vamos a conversar con ellos, los que vengan aquí a la oficina o los visitaré, para ver qué medidas tomar y cómo podemos respaldar también como autoridades locales. En ese sentido... Sí, señor presidente. Alcalde, con esto de la ubicación de los comerciantes ambulantes, pero también es cierto que se tendría que incrementar más policías municipales, porque mientras usted lo ubica, y si ya después no hay policías municipales, ellos corren nuevamente a su lugar para poder vender. Ahora, este es un tema social, porque si usted hubiera, señor alcalde, hoy día hemos podido ver, hay cuadros conmovedores, parejas que venden ahí, que están con su bebé, que los sacan la carreta, los llevamos a su lugar. Hay necesidad de trabajar. Usted sabe que ya se viene la campaña escolar, necesitan dinero para sus hijos. Este es un problema latente, señor alcalde. ¿Cómo darle el lugar donde ya ahí puedan quedar? Sí, en realidad está muy congestionado. La zona, a través de los años, se ha permitido que nuestros hermanos comerciantes puedan expender sus productos. Pero lo que quiero, la política que nosotros vamos a señalar, y quiero explicarles a ustedes, es no quitarles el negocio. Ellos tienen que seguir vendiendo, pero que tampoco vamos a permitir que en el óvalo, en las sombrías, en las carretas, hace poco hemos visto jabas de frutas. Entonces yo creo que el que viene, y nosotros, repito, nosotros como ciudadano, vemos un desorden y lamentablemente decimos, ¿dónde está la autoridad? O sea, por ambas partes vamos a tener complicaciones. Si nosotros ordenamos el comercio, va a haber complicaciones, va a haber personas que no les va a gustar. Pero, por otro lado, también, en algún momento se puede decir, ¿y qué es la autoridad? Nos está señalando nuestro amigo Miki, como decía, escobita nueva barra y bien. Y después, nuevamente, el comercio ambulatorio, el desorden, vuelve a hacer como siempre ha sido. Ahora, en Policía Municipal hay un déficit, y como usted está señalando, no tenemos el número adecuado de efectivos municipales, pero no solamente en ese aspecto, sino también en lo que respecta, por ejemplo, a Serenazgo. Serenazgo deberíamos tener 100, no lo tenemos. Estamos ampliando en este mes el número de efectivos a 10 más, 10 más vamos a tener por lo pronto. Vamos a tener una política también de recaudación tributaria que nos permita, pues, que los ciudadanos, los vecinos, en este contexto, aporten sus tributos y ellos se reviertan hacia la contratación de un mayor número de efectivos de Policía Municipal, de efectivos también de Serenazgo, y, lógicamente, seguir envejeciendo nuestra ciudad. Ustedes han visto que en estos momentos estamos recuperando el ornato. Las áreas verdes están mejorando en todo aspecto. Hemos, en casi 15 días, todos los días estamos trabajando, regando, sembrando árboles, estamos mejorando el tema de las áreas también donde han estado, pues, solamente tierra. Estamos recuperando incluso hasta las paredes que están pintadas con agrupaciones políticas, las estamos bloqueando, estamos pintando las pistas con el tema de la pintura tráfico, la amarilla, blanca. Estamos ordenando a la ciudad con la finalidad, pues, de que nuestros vecinos tengan que aportar también lo que les corresponde, en este caso, a través de sus tributos. A veces se quejan, dicen, señor Bazán, pero no hay seguridad ciudadana. Señor Bazán, pero las áreas verdes están descuidadas. Señor Bazán, la basura está por todos lados. Entonces, eso, nosotros estamos incidiendo mucho, recuperar esos tres aspectos para que el contribuyente de buena fe vaya y cancele lo que le corresponde. Y, repito, eso puede ser revertido hacia el bienestar de nuestra comunidad. Alcalde, en la campaña anterior no ha habido esa campaña tributaria, que siempre lo hacen a fin de año, ¿no? Porque los contribuyentes tienen la finalidad, hay poco dinero. No se ha hecho la campaña tributaria. ¿Ya lo tiene usted en cartera para que la gente pueda, digamos, pagar su impuesto? Se estableció una amnistía, una amnistía que duró hasta el 31 de diciembre, en el cual nosotros, en estos momentos, estamos haciendo ya las coordinaciones para emplear. Emplear y que permita, pues, que muchos de nuestros contribuyentes cumplan con su función, en este caso, con su obligación. Y podamos nosotros también recaudar esos fondos para mejorar muchos aspectos. Ojo, que cuando yo recibí la gestión, por ejemplo, en el tema de serenazgo, de cuatro camionetas solamente funcionaba una. No había combustible para poder salir con las motos. Hemos ordenado en ese aspecto varios temas. Hasta el portón del ingreso a serenazgo estaba en malas condiciones. Lo hemos arreglado en casi dos, tres días. Ustedes pueden ver el espacio donde venía serenazgo, que era la piscina municipal, estaba abandonada. Nosotros lo hemos recuperado en casi tiempo récord. Se decía también que había robo de combustible. ¿Eso mejorará? Claro que sí. Mire, yo soy una persona que no va a permitir que hayan, en este caso, pues, cosas negativas. El robo no se va a permitir. Si tengo pruebas, yo voy a estar permanentemente monitoreando, como lo he hecho esta mañana. No solamente desde aquí yo dirijo, sino salgo también a ver cómo están las cosas, las obras. Hemos ido a visitar el estadio. Hemos ido a Montellona también, que ha colapsado el sistema. Hemos ido a la hora calle para ver cómo están las obras. Entonces, en ese sentido, siempre voy a estar monitoreando para que no se permita, en este caso, el robo de combustible. Hay denuncias que se hicieron en la gestión anterior que quedó en nada. Nosotros hemos puesto bastante énfasis y vamos a seguir obligando a que nuestros funcionarios tengan, pues, la buena fe de no hacer cosas raras, ¿no? En este caso, ¿no? Carlos, le comenten algo sobre el café que se viene haciendo en la avenida Maricero Benavides. Pero, ayer, usted una reunión con el gerente del general, el doctor Tratante Estrella. ¿Sigue en pie el apoyo de parte del BCP que viene a realizar esta obra? Bueno, en este momento nosotros estamos solicitando donaciones, como se hizo también en la gestión anterior, para tapar los huecos, ¿no?, provisionalmente. Vamos a hacer ahora ya un proceso de visitación para poder tapar los huecos, no solamente de la zona, ¿no?, del Grau hasta Imperial, hasta el Distrito Imperial, sino también Garro Muñante. Ustedes ven esa avenida que está totalmente deteriorada. Ayer hemos mandado a policías municipales también para que se ordenen la zona, porque hay personas que construyen y ocupan media vía pública, ¿no? Estamos ordenando también ese aspecto. Aquí, si ustedes pueden apreciar, Santa Rosalía, Galvez, también está lleno de huecos. Entonces, repito, hoy me voy a reunir también ya con la gerenta, en este caso, de transporte, con la gerenta de obras, para poder determinar ya el proceso, y de una buena vez, la siguiente semana quizás, o de aquí a 10 días, ya podamos nosotros tapar todos los huecos provisionalmente. Hemos conversado con el Banco de Crédito para determinar la obra por impuesto, que es importante, pero también yo les voy a anunciar algo que creo y considero conveniente y ustedes lo deben saber, y también el pueblo cajitano. Voy a tener una reunión este lunes, se me ha permitido, el lunes 19, a las 3 de la tarde, con funcionarios de Provías. Nosotros tenemos que exigirles en estos momentos que ellos tienen que hacer esta vía. Nosotros, no es nuestra competencia, nosotros hemos querido solucionar parte del problema como municipio, hemos cambiado las redes de agua y alcantarillado, pero esto, esta vía, repito, valga la redundancia, le corresponde al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, le corresponde, en este caso, a Provías. Entonces, el día lunes yo voy a pedirles, por favor, que ellos tengan que encaminar esta obra, que ellos tengan que ejecutar esta obra. No podemos, de repente, gastar estos 9 millones de soles, que eso fácilmente nos podría servir para hacer tantas cosas para nuestra comunidad, para nuestras áreas deportivas, para otras obras de saneamiento en centros poblados. Entonces, voy a exigir, ojalá que tengamos la predisposición, en este caso, a los funcionarios de Provías, para poder, dentro de poco, ya, remozar esta vía que tanta falta nos hace, no solamente el distrito de San Vicente, sino otros hermanos. Alcalde, ¿pero qué hacemos si la anterior gestión han estado, ellos han estado buscando, exigiéndoles, pidiéndoles que les deje oportunidad de hacer ese asfalto? El asunto es que la anterior gestión ha estado solicitando. Me parece, me parece que ha habido un poco de jadez en honor a la verdad. Ellos han estado hechos todos los papeleos, todos hechos. Incluso, como que yo... Claro, usted, normal, pero usted viene recién, pero... ¿Qué van a decir si ellos han estado constantemente exigiendo que ellos lo vamos a hacer? Y al final, ¿cómo está? Mire, nosotros tenemos la fe de que, en este sentido, ellos tienen que tomar cartas en el asunto, ellos tienen que asumir su obligación. Es una vía nacional, que ellos no han debido descuidarla tanto tiempo. Si por provías no tenemos ninguna salida, vamos a llegar al ministro de Transporte y Comunicaciones. Y si podemos llegar al presidente de la República, lo vamos a hacer. Pero, repito, esta obra no puede estar así. Esta vía no puede estar en malas condiciones. Nosotros tenemos que exigir. Nosotros vamos a ir siempre con la premisa de que tenemos que conversar, dialogar, llegar a entendimientos saludables, ¿no? Pero si no se nos hace caso, vamos a adoptar por otras vías, ¿no? No, no de repente la conflictiva, pero sí buscar los mecanismos ante las instancias correspondientes. En este caso, el Ministerio de Transporte, repito, el ministro directamente, y poder determinar que ellos tengan que solucionar esta problemática para nuestra comunidad. Ojo, que somos una de las provincias más grandes de la región Lima y no nos pueden descuidar de esta manera. Ya hay un mejoramiento de la vía de Imperial hacia Lunaguaná, hacia Norcochas, pero que también tienen que tomar cartas en un asunto en esta vía San Vicente Imperial, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el proceso que está en marcha, alcalde? Eso, eso en realidad, en realidad, este, ha sido observado. Incluso hay impugnaciones. Y para mí, particularmente, ahora como alcalde, no lo veo bien. ¿Por qué les digo? Porque no ha sido considerado, por ejemplo, la verma central, no ha sido considerado las señalizaciones. Es un trabajo, como se dice, así apresuradamente. ¿Está paralizado? Está paralizado, está paralizado, sí. ¿Oficialmente no está allá? Sí, no, cuando hay impugnaciones, eso se tiene que señalar, se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Es más, ha pasado también con la obra de Nuevo Imperial, en el cual había un programa para cambiar las redes, instalar, perdón, en este caso, las redes de agua de cataridad. Se ha revertido hacia el Estado. Nosotros estamos tratando de usar los mecanismos para que vuelva ese dinero y poder invertirlo en esta obra importante para Nuevo Imperial. Alcalde, de nuevo, y escucho, el centro poblado todavía no tiene alcalde. Ellos están apelando a que se reconsiguieron porque se ha llevado a cabo de manera transparente y no ha visto problemas el día de la elección del año pasado. Y también eso me entró en el plazo. Sí, bueno, el día 22 de diciembre pasado se presentó una carta dirigida a la alcaldesa provincial, pero parece que no prosperó, bueno, ya estaba de salida la alcaldesa, de repente no le dio el interés que se merecía. El día 8 ha vuelto a presentarse aquí en el despacho. Ya le hemos dado curso. Hemos pasado, en este caso, a la gerenta de desarrollo social para que a través de participación vecinal pueda determinar la situación. Ha sido también derivado, en este caso, a la asesoría jurídica. Y ahora tengo conocimiento, porque el día de ayer exigí que ya se tenga que resolver esta situación, ha pasado al comité electoral. El comité electoral ya debe pronunciarse en estos días para poder nosotros ya determinar en qué situación van a quedar los dos procesos. No solamente el de Nuevo de Cucho, sino también el de Carmen Alto. ¿El tren pacífico? El tren pacífico es un tema, ¿no? Es un tema que ya se ha recibido un documento del alcalde Joaquín Ayala, el alcalde de Saldiente, bueno, en este caso también no está definido, pero el alcalde de Nuevo de Cucho, en donde nos ha demostrado documentos que probablemente, aparentemente, yo no quiero indicar nada, se trataría de que ha sido, de repente, señalado, este centro de poblado, a través de la sesión Consejo última pasada, mal, mal dada. Entonces, vamos a hacer las verificaciones, vamos a también, de repente, a corroborar ciertos documentos que se nos presentan. Y, lógicamente, el dictamen también de la Comisión Central, en este caso de tres regidores de la gestión saliente, ¿no? Alcalde, usted fue uno de los primeros regidores en mencionar la forma tan rápida que se pretendió, y ese mismo día se entregó el título de centro poblado a entrego. Ojo, en el año 2012 ya había sido rechazada. Y la ley es muy clara cuando dice que en el último año de gestión no se pueden crear centros poblados, y no hace especificación si el documento se presentó uno, dos o cinco años atrás. Aquí, claramente, se habría violado la ley y quedaría nulo de derecho esta ordenanza de creación. Estamos en eso, averiguando. Yo quiero resaltar lo que usted ha mencionado. Yo me opuse, me opuse en todo momento, porque incluso faltaba un documento, no se había presentado alguna documentación por meses de parte. Después la alcaldesa dijo que se había equivocado y presentó un documento. Entonces, en ese sentido, yo no podía ser intransigente también de no aprobar. ¿Por qué? Porque estaba toda la documentación. Incluso hay un documento de asesoría jurídica. Hay un documento, un dictamen de la comisión que firman los regidores. Entonces, en ese sentido, si hay la documentación, hay las condiciones. Ahora, lo que usted señala, en el último año no se puede, de repente, crear los centros poblados. Pero hay salidas también. Hay salidas, lo dice también la misma norma. Entonces, yo creo que vamos nuevamente a reevaluar este expediente porque, ojo, que la alcaldesa también ya lo publicó. Lo publicó ante el diario oficial. Hay formas, mecanismos de cómo poder revertir, pero tampoco siendo, de repente, vehemente. Porque se nos va a venir encima también el centro poblado. Ojo, ojo, que ahí hay que señalar claramente que nosotros nos ceñimos, los regidores, bueno, cuando era regidor, nos ceñimos a la documentación presentada. El caso de Omapec, ¿hay cierto malestar que no se habría notado la persona que corresponde al señor alcalde? Lo que pasa es que, en este sentido, hay una mala información. Hay una mala información, don Víctor, en el sentido de que sí, la persona que ahora está en el área de Omapec es una persona con discapacidad. Y, de repente, no es bueno decirlo porque puedo herir sus actividades, pero es una persona que tiene una atrofia óptica bilateral. Entonces, que lamentablemente está considerado como una persona con discapacidad. Y, ojo, tiene su carnet de Conadis, tiene todos los documentos que acreditan que sí se trataría de una persona con discapacidad. Lamentablemente, repito, hay una desinformación probablemente de alguna persona que señala que este personaje no sería el indicado para asumir esta gran responsabilidad que es Omapec y que, de acuerdo a las normas, señala claramente que tiene que asumir una persona con discapacidad. Entre otros también. Por ejemplo, nosotros en este momento le vamos a dar la oportunidad a varias personas con discapacidad que también tengan que ejercer algún cargo dentro del municipio. ¿Por qué? Porque la ley lo señala claramente. Entonces, este aspecto aclarar que sí se trataría de una persona que está asumiendo el área de Omapec y de una persona con discapacidad. Por último, ¿cómo van los trabajos del estadio? Toda vez que también es una preocupación de los dirigentes deportivos ¿dónde van a desarrollar su campeonato de Liga de San Vicente? Sí, esta tarde también estaré en el estadio. Permanentemente estoy monitoreando. Hace poco no encontramos al supervisor de obra, no encontramos al residente de obra. Se nos ha excusado el motivo por el cual no estuvieron ausentes, pero estamos exigiendo en estos momentos que ya los plazos vayan dándose de acuerdo a lo señalado, de acuerdo al expediente técnico, de acuerdo a la ejecución de la obra. En ese sentido, vamos a seguir exigiendo que se cumpla con este proceso y que el estadio, de acuerdo a la fecha establecida, tenga que ya una vez, no se llama, inaugurarse, en algún momento, ¿no? ¿Qué es el conocimiento sobre la denuncia que se ha presentado contra uno de sus integrantes de su partido, Juan Carlos Sánchez, que al parecer había agredido a una jovencista de un baile social y esta denuncia está en el Ministerio Público? Bueno, se trata, me dice el regidor, Juan Carlos Sánchez, no tengo conocimiento al respecto, en realidad voy a coordinar con él como en este caso regidor y que él nos informe al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que habría pasado? Pero en este caso, yo creo que cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad, en el caso que fuese así, ¿no? Yo lo conozco, es un muchacho que lo invité porque la gente lo quiere en su zona, es un profesional, probo, pero, bueno, desconozco el motivo por el cual de repente ha tenido algún tipo de complicación que tenemos que determinarla, ¿no? Eso debió a un momento. ¿Usted se suicidariza como una persona que ha sido agredida? No puedo en este caso determinar la situación porque no conozco el tema, no conozco el tema, pero en el caso que fuese, en el caso que haya habido una agresión, no, no en este caso, ¿no? ¿Qué caso? Lo hablo por cualquier caso, no debería existir ninguna agresión y sobre todo, pues, al elemento, en este caso, al sexo débil que es la mujer, ¿no? Lo ocurrido de San Carlos, alcalde, puede también ser una llamada de alerta para su gestión en trabajar en temas de prevención en algunos puntos que son muy conocidos en avenidas o en huaycos. Por ejemplo, en Chilcal, en el río Pocoto, hace cinco años también hubo un desborde que llegó hasta San Vicente de Cañete, en algunos puntos del río Cañete y no sé si su gestión está bien de estos temas y cómo se va avanzando. Claro que sí, este, el día martes hemos estado en RPP Noticias, nos permitieron unos minutos, hemos estado también en Radio Exitosa, nos permitieron dirigirnos a las autoridades nacionales para que ellos también puedan involucrarse en este trabajo, en esta tarea que es de todos, ¿no? Es de todos. El día de hoy tenemos una reunión a las dos de la tarde, ustedes están cordialmente invitados para también organizar el tema de defensa civil. Ya el COE siempre está activado permanentemente las 24 horas, pero tenemos que planificar y también trabajar el tema preventivo que es importante como usted lo señala. Vamos a, en estos momentos, mirar hacia adelante, ¿no? Si vemos que en anteriores oportunidades no se ha cumplido con la defensa ribereña, no se han tomado las previsiones del caso, nosotros sí lo vamos a hacer para evitar contratiempos y evitar que en algún momento pues complique a algún tipo de pobladores esta situación que en estos momentos nos viene afectando, ¿no? La creciera de los ríos se debe y obedece al aumento de las lluvias pues en la zona altoandina, en la parte de la sierra y nosotros definitivamente tenemos que tomar cartas en el asunto. En estos momentos estamos en 130 metros cúbicos, Va a llegar a 150, 180 y allí vamos a tener series de complicaciones. Vamos a, repito, a reunirnos el día de hoy y ya planificar el trabajo que vamos a hacer en estos días y lógicamente con la finalidad de desablaguardar la integridad física de nuestro pueblo. ¿No cuenta con un respaldo la gestión para atender algún desastre o emergencia? Ya me sé, IBE, CARPAS... No tenemos mucha disponibilidad, pero en estos momentos, en horas de la reunión, en horas de la tarde, vamos a declarar en emergencia, ¿no? Porque si no declaramos en emergencia, pasa, hay un inconveniente, un huaico, nosotros vamos a asumir una gran responsabilidad, ¿no? Vamos a declarar en emergencia para que esta norma nos permita a nosotros adquirir, ¿no? Adquirir lo que se requiere para un eventual desastre, ¿no? ¿Alcalde, ¿cuentan con ustedes con un almacén para guardar estos peces que van a venir? En estos momentos tú sabes que el almacén fue derrumbado, pero vamos a buscar un área adecuada también para almacenar estos implementos que nos va a hacer falta en algún momento, esperemos que no sea así. Tengo conocimiento que el alcalde de Asia ha donado un terreno, un terreno para hacer un almacén general para la provincia de Cañete, yo creo que es una medida muy saludable y felicitar al alcalde de Asia, José Arias, por esa predisposición que tiene de contribuir, pues, a que en algún momento nosotros hagamos un trabajo homogéneo, un trabajo en conjunto a nivel provincial y que evitemos este tipo de complicaciones, estos desastres que lamentablemente se originan sobre todo en estos meses. Acá le sabemos también que están trabajando por la empresa Flores, ahí poniendo áreas verdes. Sí, sí, en realidad una de las políticas que se ha adoptado en esta gestión municipal es recuperar todas las áreas verdes, todas las áreas verdes. Queremos en algún momento tener una ciudad jardín, que sería importante y si en algún momento nos eligen, pues, como una ciudad verde, una ciudad ecológica, yo creo que sería importante. Es un trabajo que lo vamos a hacer de manera conjunta con la ciudadanía y desde aquí aprovechar los espacios también para dirigirme a la población que mantengamos nuestra ciudad limpia, ¿no? Van a haber horarios de limpieza pública, van a haber horarios también de dejar los residuos sólidos en la vía pública para que el camión recolector los recoja. Estamos haciendo los proyectos ya para comprar más compactadores y, si no, también gestionar algún tipo de donación. Vamos a tener reunión dentro de poco con algunos japoneses, se les va a pedir la donación de compactadores y también de aspiradoras gigantes para hacer la limpieza pública, pero que nos ayude la población a mantener nuestra ciudad ordenada, nuestra ciudad limpia, estas áreas verdes que se están recuperando también, mantenerlas de la mejor forma, no pisarlas, no romper las plantas, no romper... Yo creo que también el mejoramiento del ornato va a ser una tarea de todos y yo creo que dentro de poco nos vamos a sentir satisfechos de haber logrado este proyecto juntos. ¿Alevasan, quién le va a pedir a Celexa y a Perú del NG? Ellos tienen que también contribuir al bienestar de nuestra comunidad, ellos tienen una responsabilidad social, empresarial, que en algún momento también lo vamos a conversar, recién estamos en la segunda semana de gestión, hemos tenido muchísimas reuniones con comerciantes, con empresarios, hemos tenido reuniones ya con algunos ministros, hemos tenido reuniones con algunos congresistas, este fin de semana también se va a coordenar la presencia siguiente de uno de los congresistas de la República aquí en nuestra provincia para verificar algunas obras, es un trabajo en conjunto que vamos a lograr nosotros y vamos a seguir en esa misma senda. Alcalde, ¿y en los centros poblados cuál es el trabajo que se va a iniciar con respecto a la limpieza pública, al ornato, a la atención a algunas obras inconclusas o paralizadas también? Sí, ya estamos nosotros planificando también ese aspecto de contribuir a la limpieza pública, al recojo de residuos sólidos en los centros poblados, pero también a la vez ya estamos proyectando algunos proyectos, el día domingo estuve presente por ejemplo en Herba y Bajo. Herba y Bajo es un pueblo que como otros está muy olvidado, siempre ellos piden la presencia de sus autoridades, he estado el día domingo y comprometido en primer lugar en hacer la pista, la pista de acceso hacia el pueblo. cuesta más o menos 3 millones se ha conseguido a través de una ONG este proyecto de expediente técnico que oscila entre 80.000 y 100.000 soles se ha conseguido a través de las autoridades de la zona y ahora nosotros vamos a poner mucho énfasis en hacer esta vía. ojo que también esta zona de Herba y Bajo tiene algunas lagunas está pegada al río tiene un litoral maravilloso y podemos generar también polos de desarrollo turístico en esta zona. Entonces, en este sentido vamos a trabajar mucho con los centros poblados vamos a visitar Unano también el día martes tuvimos una reunión con el presidente de la comunidad vamos a reunirnos con los dirigentes de varias zonas en Unano incluso también los que administran el castillo Unano con la finalidad de comprometer y también que ellos asuman el compromiso de mejorar la zona y que el turismo llegue también hacia este centro poblado por la característica que tiene uno de los dos castillos que existen en Perú. Entonces, estamos trabajando mucho yo les pido simplemente la paciencia a ustedes amigos periodistas que nos permitan estos meses trabajar con mucha responsabilidad que ustedes nos ayuden en difundir y que también alguna problemática que haya dentro de la comunidad nos la trasladen para nosotros tratar de superarla. Perfecto. Finalmente, su mensaje a todos los ciudadanos de Cañete a quienes lo están viendo y lo están escuchando acá. Yo quiero manifestar a los ciudadanos de la provincia de Cañete a los vecinos de San Vicente que tengan paciencia no podemos nosotros cambiar los destinos de esta provincia de la noche a la mañana pero que sí estamos encaminando muchas situaciones va a haber complicaciones siempre se escucha también la parte negativa los opositores que a veces llaman a los medios de comunicación y dicen que se está cobrando un cupo para los puestos de trabajo que los funcionarios no atienden pero eso es mentira yo estoy exigiendo que los funcionarios tengan el mismo perfil que se tiene a través de la alcaldía que se atiende al pueblo que se atienda con la mejor responsabilidad y sobre todo con mucha educación que acá yo no voy a permitir porque un comerciante tenga que dar 100 soles para que se ubique en tal zona o que algún elemento un ciudadano o un vecino tenga que pagar uno o dos sueldos para que puedan trabajar en la municipalidad eso queda totalmente descartado simplemente se trata de alguna especulación negativa de la parte opositora pero eso existe nosotros tenemos que tener muchas responsabilidades desde que asumimos este compromiso de postular a la alcaldía ahora ejerciendo las funciones sabemos que hay partes negativas también pero estoy seguro que ustedes nos van a ayudar a que sigamos avanzando en la senda que nosotros hemos señalado van a ser parte del cambio también ustedes muchas gracias muchas gracias listo